Buenos días Primero que nada es un P250 automático y he notado que hacen los cambios en ascenso con mucho más agilidad los cambios más rápido y llega al último cambio en pocos kilómetros justamente tenemos un camión preparado para cargas altas y el viento en contra nos juega en contra de la redundancia en la primera salida con el viento plenamente de frente nos dio un promedio de 4,2 kilómetros por litro con el viento de cola pasamos a 7,4 kilómetros por litro un promedio de 6 kilómetros por litro ¿Llega a dar este normalmente así vacío como está? Las pocas veces que ha dado, lo que noto que en vacío anda en torno a los 5 kilómetros, 5 kilómetros de medio por litro por lo que entiendo que tenemos una ganancia de equipos justamente de acá al mar vamos a hacer el testeo a todos los trabajos y a cargar de vacío la primera mención es positiva y se nota un cambio instantáneo bien, te agradecemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!